Mujer Perfecta Quiero ser tu mujer, picador Sabes que me gustan mucho Por eso me quiero casar contigo He cerrado tanto tiempo Que quise feliz conmigo Mujer, mujer divina Quiero que tú seas mía Te juro que por siempre Tú tendrás mi amor Un saludo muy especial Eres lo que yo esperaba Y lo que yo tanto deseaba Eres la mujer perfecta Que siempre soñé Y te busqué Cuando bien había encontrado Todo lo que había soñado Te di cuenta que por siempre Fuiste tu mujer Y te adoré Sabes que me gustan mucho Por eso me quiero casar contigo He cerrado tanto tiempo Que tú seas feliz conmigo Mujer, mujer divina Y quiero que tú seas mía Y te juro que por siempre Tú tendrás mi amor Mujer, mujer divina Y te adoré 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 Conmigo Mujer, mujer divina Quiero que tú seas mía Y te adoré Que por siempre Tú tendrás mi amor Y te adoré Y te adoré